¿Cómo está? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Más libre! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Vamos, todos! ¡Es el segundo match! ¡Aguas, aguas, Cristian! ¡Vamos, bájale carros! ¡Bale! ¡Buenas, Navarro, buena! ¡Buenas! ¡Buenas, bebé! ¡Adiós, conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Sí! 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 ¡Vada rápido! ¡Ya acabaste listo! No hombre, no saben nada hombre Por fuera ¿Los? ¿Los dos? ¡Los dos! ¿Cuántas faltas llevan ellos si no lo sacan? ¿Cuántas llevan? ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿Qué dice yo cuántas? ¿Qué dice? 8.50 Bájale Christian, bájale incumplente ¡Vamos, vamos! ¡Eh! 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 ¿Qué te marca? ¡Eh! ¿Qué nos ha ido a la falta? ¡Eh! 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 ¿Qué nos hace? Señor, Señor, Señor Señor, ¿tú nos hacen la copista? ¿Tú nos hacen la copista? ¡No sabes! ¡Mierda, wey! Este güey es nuevo güey, nunca pichado Mira güey Ándale güey Ándale güey Quiero centro Al 5.57 Aquí está 5.57 Y tú 6.47 No White Ay Uy F**king, dirty Airman ISu parte Ándale güey Aí Asa we f**king shut Flowman cannons Yoshi Toss Ice Un Estuf vamos 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 he's going for the shot man esta bien esta bien fuera 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 eh el 30 al balon bien 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 yo te ayudo si no sacala sacala no juegues sacala la falta no señor la falta no va a morrer va a morrer la parada esta parada echenle agua malito vamos 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 contened bien entonces si pueden el meteo 3 y el el meteo 2 no no revienta 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 no te revienta No manches pinche cabrón No sirve Puta madre ¿Quién se va a poner? Postero, entra Entra, entra, entra Correle, correle Postero ¿Quién se acercó usted? ¡Ponte el portero! Se debe decir calma, se cabrón Dicen muchos pantanos, ¿hace ver? Yo sé Están borrando ustedes ¿Los compras, Iván? No, 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 ¿por qué? 30, qué vario De ellos, sí Cuando está diciendo que le quitaron uno y nomás metió uno Si metió tres, pero le quitaron uno, el hijo De todos, ¿sí? Vamos, Vamos, Salgas Para ellos, vamos Sí